¿Qué es la violencia de Catepega? Bueno, aquí en Catepega hay muchos asaltos, violaciones, hay muchos secuestros. Estamos viviendo violencia ya a todos niveles, ¿no? A veces se refleja mucho en el hogar, pero lo vivimos en la calle, en el transporte. Sí, porque es mucha la violencia que se vive en Catepega. Son los asaltos, como lo repetía él, la falta de respeto hacia las personas. Por medio de la representante de la colonia, nos hicieron la invitación de participar en este taller. A mí me dijeron que si quería tomar un taller para evitar la violencia. Me interesó mucho porque en mi comunidad y fuera de ella hay mucha violencia. Primero, cuando todos llegamos a este taller, nos llegamos con aquella desconfianza y con aquel desaliento, pensando que no iba a surtir efecto. Pero al ver la situación de que se podía enriquecer nuestra vida, nuestro espíritu, para poder así mismo ir a las comunidades a impartirlo. Fue lo que me impactó el interés de los propios grupos, porque aún de los varios que llegamos, pues nadie faltó. Es que hubo muchas dinámicas, hubo diferentes actividades y entre esas actividades nos pudieron ayudar para tratar de, en nuestra comunidad o ya sea en la vida diaria, poderlas llevar a cabo. Me enseñó un poco a ver esa violencia y ahorita la puedo percibir y estoy intentando combatirla para poder, bueno, ya que lo puedo visibilizar, ahora ya lo puedo trabajar. Lo que aprendí primero de mi persona para hacer el cambio en mi familia. Y luego de allí, pues hacer lo posible para yo inyectárselo a la comunidad o de ella. Si nosotros convocamos a la gente para que aprendan a distinguir los diferentes tipos de violencia, vamos a saber cómo combatirlos desde nosotros mismos, ¿no? Desde nosotros mismos, nuestra familia y así mismo la comunidad. Esto es cuestión de sumar. Entonces, si nosotros somos 30 personas que nos estamos ahorita capacitando para poder percibir y para poder hacer visible la violencia, creo que nosotros somos una semilla y nosotros vamos a sembrar esa semilla en otras personas. A mí me interesó mucho y me llamó mucho la atención que hoy en día los gobiernos sí se preocupen por eso de extender estos programas que tanta falta le hacen a las comunidades, porque sí realmente se viven muchas clases de violencia. Saber que existen este tipo de programas yo no sabía. Yo solamente pensé que esto se daba en otras comunidades, no en las nuestras. Pensábamos que nuestra comunidad era muy abandonada y no, no es cierto. No, pues muchas gracias a la asociación Yo Quiero, Yo Puedo. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo. Un saludo a nuestras dos facilitadoras, a Pau y a Ana, a Luis. La verdad es que el esfuerzo que están haciendo es muy bueno y ojalá sigan con estos proyectos, porque ya vemos muchas personas interesadas en seguir participando y en seguir desarrollándonos como personas.